Por la fecha número 12 del torneo de inferiores, las categorías menores de Racing reciben a San Martín de Tucumán, mientras que las mayores estarán disputando sus encuentros de visitante. Quedate acá con nosotros para revivir el resumen de la jornada por Racing Mañacos TV. Gran jornada para las inferiores de Racing que ganaron tanto acá en el predio Tita Matiusi como en Tucumán, obteniendo los 18 puntos en juego. El resumen de la jornada por Racing Mañacos TV. Gracias por ver el video.